Sol, los flor, rayo, trueno, sangre, labios, madre, humo, fiesta, árbol, selva, roca, fruto, raíz, tumba, madre, casa, semilla, electricidad, fiesta, selva, roca, tumba, casa, semilla, sangre, madre, rayo, trueno. Sol, los flor, rayo, trueno, sangre, labios, madre, humo, fiesta, árbol, selva, roca, fruto, raíz, tumba, madre, casa, semilla, electricidad, fiesta, selva, roca, tumba, casa. Semilla, sangre, madre, rayo, trueno, humo, fruto, sol, flor, labios, alcohol, raíz, sol, los flor, rayo, trueno, sangre, labios, madre, humo, fiesta, árbol, selva, roca, fruto, raíz, tumba, madre, casa, semilla, electricidad. Música 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 Música